Continuamos. El candidato opositor a la presidencia de Argentina, Mauricio Macri, aseguró que en su eventual gobierno insistirá en la liberación de los presos políticos venezolanos, en especial por el del dirigente Leopoldo López. Macri manifestó que como futuro mandatario argentino planteará con firmeza la aplicación de la cláusula democrática del Mercosur si el presidente de la República, Nicolás Maduro, no respeta las libertades y derechos de sus disidentes políticos. La política que existe hoy en Mercosur, creo que lo que está pasando con Leopoldo López, con el alcalde de Desma y muchos otros dirigentes políticos, tal vez no tan conocidos por el mundo como ellos dos, es gravísimo, no tiene nada que ver con un gobierno democrático, y bueno, ya tenemos una posición clara y expresamos con preocupación todo lo que se está viviendo, sobre todo teniendo en cuenta que el 6 de diciembre, creo que es la elección.